Algo que me muestra su ministerio escudriñando la vida de Jesús es que él no tenía un parámetro fijo para sanar a los enfermos. Jesús utilizó distintas maneras para sanar a los enfermos. Algunos solo le utilizó una palabra de fe para sanarlo. Sin tocarlo, solo le hablaba. César, está hecho. Conforme a tu fe, está hecho. Vete. Eso se lo dijo al centurión. Tu criado vive. Conforme a tu fe, te sea hecho. Jesús no fue a la casa del centurión. Solo le dio qué? La palabra. Hay milagros que solo te van a dar la palabra. Y usted como predicador tiene que creer esto, que no siempre vas a tocar a los enfermos. Esta misma semana lo viví en Cotuí. Señor me habló y me dijo, hay una mujer que vino con quiste en los senos. Yo no la toqué. Dije una palabra de fe. Y dije, Dios te sana. Y eso quiste, Dios lo seca. Y eso quiste, desaparece. Pero ella dice que mientras yo soltaba la palabra, sus senos se calentaron. Porque es que cuando se declara una palabra profética de fe, esa palabra no se queda gravitando. Esa palabra va donde esté el problema directamente. Marcos capítulo 8. Cuánto dan gloria al Señor. Repito, Marcos capítulo 8. Desde ya hay personas que están sintiendo algo sobrenatural. Están sintiendo de que algo va a pasar con ello hoy. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, dígame. Amén. Amén. Marcos capítulo 8. Versículo 22. ¿Lo tiene? Dice aquí, vino luego a Besaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Cuánto dan gracia a Dios por esta palabra. Levante la mano, gracias papá. Dígale gracias Señor. Dígale háblame. Dígale háblame Señor. Señor, necesito una palabra. Que mientras Él habla tu palabra, tú habla a tu pueblo. Dígale usa a tu siervo. Dígaselo, úsalo. Para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Póngase cómodo. Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Voy a hablar bajo el tema sanidad divina. Diga conmigo sanidad divina. ¿Cuánto creen en eso que hay sanidad divina? Yo creo en un Dios que sana. Creo en un Dios que hace milagros. Creo en un Dios que está sobre lo natural. Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios sobrenatural. ¿Qué significa eso? Que Él está por encima de lo natural. Amén. Denle otro aplauso al Señor porque así es. Aleluya. Nosotros somos una iglesia que creen los dones de sanidad. Y lo he dicho en otra ocasión. La iglesia que no crea que la sanidad para este tiempo está incompleta. De hecho el predicador o creyente que no crea. Que todavía Dios sigue sanando. Ese creyente está incompleto. No tiene el evangelio completo. Porque el mismo Dios que te salva te sana. Pero el mismo Dios que te sana te liberta. Y el mismo Dios que te liberta también te prospera. Dale un aplauso al Señor. A eso yo llamo el evangelio completo. Wow, dale gloria hermano. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio que usted tiene? Ahora se lo estoy preguntando. ¿Cómo el evangelio suyo? Porque dependiendo lo que tú creas. Es lo que Dios va a hacer contigo. Si tú crees que solo Dios sana. Pues Dios te va a sanar. Si tú crees que solo Dios salva. Pues solo te va a salvar. Ahora yo he creído. Escúcheme. En un evangelio completo. Creo en un Dios que salva. Creo en un Dios que sana. Creo en un Dios que liberta. Y el Señor se me reveló. Para que algunos que dudan. Se me reveló como el Dios que bendice. Y prospera a su pueblo. Wow, dale otro aplauso a Dios. ¡Aleluya! Así que mi deseo. Es que tú seas prosperado. En todas las áreas. Y Juan escribió. Yo deseo amado. Que sea prosperado. En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Ese es el evangelio completo. ¿Está aquí? En primera de Corintios. Capítulo 12. Versículo 8 en adelante. El apóstol Pablo. Habló acerca de los dones. Que da el Espíritu Santo. Y esos dones están entre nosotros. En esos dones. Que el apóstol Pablo menciona allí. Están entre ellos. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. El don de fe. Dones de sanidad. El don de hacer milagro. Profecía. Discernimiento de espíritu. Diverso género de lengua. E interpretación de lengua. Ahora Pablo le aclara a la iglesia. A los Corintios. Y le dice. Para. Para que ellos tengan una idea. De cómo funciona esto. Le dice. Todas estas cosas. La hace uno. La hace una sola persona. Todos estos dones. Que yo le mencioné. La hace una sola persona. Y se llama. El Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso a él. Vamos déselo. Cuánto creen. Que el Espíritu Santo. Es el que reparte los dones. Y dice. La Biblia. En capítulo. 12. Versículo 11. De primera de Corintio. Que a cada uno. El Espíritu Santo. Repartió los dones. Como él quiere. El Espíritu Santo. Es que elige. A quien le va a dar. Cual o tal don. Él es quien. Reparte los dones. Y escúcheme. Todas las manifestaciones. De los dones. Están en la persona. Del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque algunos. Están detrás. De los dones. Pero no están detrás. De aquel. Que da. Los dones. No sé. Si entendiste eso. Pero algunos. Se enfocan más. En los dones. Que en el que da los dones. No sé si entendiste. Pero do gloria a Dios. Por esta causa. Pablo aconsejó. Que el que da todos los dones. Se llama un solo. Y es el Espíritu Santo. Por esta causa. Yo te aconsejo. En este día. No te enfoque en los dones. Enfócate en el que lo da. Está aquí. Porque a veces. Nos enfocamos. Tanto en los dones. Que nos olvidamos. De la persona. Del Espíritu Santo. Y el Señor. Me reveló esto. A través de esta carta. Del apóstol Pablo. Y me dijo. Ernesto. Trata de conseguir. La presencia. Del Espíritu Santo. Porque si tú. Logra tenerlo a él. Ya cualquier don. Se te va a manifestar. A través de ti. Alguien puede entender. Lo que estoy diciendo. Si lo tienes. A él. Al Espíritu Santo. Como amigo. Como guía. Como compañero. Como maestro. En cualquier momento. El Espíritu Santo. Podría manifestar. Cualquiera de estos dones. A través de ti. Está entendiendo. Porque los dones. Lo da un solo. Y es el Espíritu Santo. Ahora. Yo creo firmemente. Que en Cristo. Estaba. La plenitud. Del Espíritu Santo. Cuanto lo creen eso. En Cristo. Estaba que. La plenitud. Del Espíritu Santo. En Jesús. Oiga. En Jesús. Se manifestaron. Todos los dones. No hubo un don. Que Jesús. No manifestara. Sabe por qué. Porque él estaba. Lleno. Del Espíritu Santo. De Dios. La Biblia dice. Que fue guiado. Por el Espíritu. Al desierto. Y cuando terminó. De orar. Y de ayunar. Dice. Que vino. En el poder. Del Espíritu. Voy a darle. Otro aplauso. Al Señor. Aleluya. Así que. Te aconsejo. Enfócate. En el que da los dones. Porque veo. Tanta gente. Que se enfoca. Tanto. En los dones. Que se olvida. Del que da los dones. Y yo quiero. Que tú entiendas. Que el Espíritu Santo. Es una persona. Isaías. Profetizó. De Jesús. Y dijo. Sobre él. Hablando de Cristo. Reposará. El Espíritu. De Jehová. Reposará. Espíritu. De sabiduría. De inteligencia. Espíritu. De consejo. Espíritu. De poder. Espíritu. De conocimiento. Y espíritu. De temor. De Jehová. Sobre él reposará. Dijo Isaías. O sea que Jesús tenía la plenitud. Del Espíritu Santo. Y sobre Jesús estaban. Todos los dones se manifestaron en su vida. Jesús operó en el don de ciencia. Operó en el don de sabiduría. Operó en el don de inteligencia. En el don de consejo. En los dones de poder. En el don de discernimiento de espíritu. Y en el temor de Jehová. Dale otro aplauso al Rey de Reyes. Vamos déselo fuerte. Aleluya. La pregunta sería. ¿Podríamos nosotros operar en diversos dones? Sí. De hecho yo lo estoy viviendo eso. Hermano cuando tú logras serte amigo del Espíritu Santo. Y aprende a valorar su presencia en tu vida. Y habla con él y le dice. Yo te amo Espíritu Santo. Te necesito. Te anhelo. Quiero que tú seas mi guía. Mi maestro. Wow. Cuando tú le haces este tipo de oración. Y le dices Espíritu Santo. Quiero que tú seas mi guía. Quiero que tú seas mi maestro. Quiero que tú me guíes. Que tú me instruyas. Que tú me dirijas. Que tú me corrijas. Dime si hay algo en mí que no te agrada. Porque no te quiero ofender. Ni te quiero contristar. Quiero ser tu amigo. Alguien aplauda al Espíritu Santo. Él lo va a hacer. Aleluya. Estudiando la vida de Jesús. Me di de cuenta de que todos los dones. Se manifestaron en su ministerio. Jesús usó el don de profecía. Profetizó. Pero también operó en el don de ciencia. Le dijo a Natanael. Antes de que Felipe te viera. Yo te vi. Te vi debajo de la higuera. Eso se llama don de ciencia. A la mujer samaritana le dijo. Bien has dicho. Porque cinco marido ha tenido. Y el que tú tienes ahora. No es tuyo. Operó en el discernimiento de espíritu. Cuando fueron los escribas y fariseos. Y le dijeron. Maestro. Sabemos que tú no haces sesión de persona. Y que predica la verdad. Dinos. Elícito dar tributo a César. Discernimiento de espíritu. Jesús le dijo. Dame una moneda. ¿Tienes una moneda? Sí. Le dijo. ¿Por qué me tenta hipócrita? Cuando tú tienes discernimiento de espíritu. Desde que tú ves la gente hablando. El Espíritu Santo te revela. ¿Con qué espíritu viene esa persona? Cuando tú tienes discernimiento de espíritu. A los que vienen que son lobos. Vestidos de ovejas. Tú le dices. Quítate la careta. Porque ya te conozco. Alaba la gloria de Dios. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu. Aún lejos el Espíritu Santo te revela. Cuídate que te quiere engañar. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu. La persona del Espíritu Santo te dice. Es un mentiroso. Está hablando mentira. Alaba a Dios ahora. ¿Cómo pastor? Y el Señor revela eso. Bueno pregúnteselo a Pedro. ¿Qué le dijo a Ananía? Tú no has mentido a Pedro. Tú has mentido al Espíritu Santo. Y no me vengas a decir que tú vendiste la heredad en tanto. Porque acabo de escuchar a alguien que me dijo. Que tú eres un mentiroso. Alaba. Ja, 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 ja. Alaba. Alaba a Dios todavía. O sea que Jesús operaba en mano en todos los dones. El don de fe. Jesús tenía un don de fe tan terrible. Pero tan fino. Que a veces ni siquiera tocaba a la gente. Solo con la palabra lo sanaba. Como el caso de los diez leprosos. Que le dijo. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y serán sanos. Con una palabra lo sanó. Dice que mientras ellos iban camino a donde el sacerdote. Dice que su lepa desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Jesús le dio una palabra de fe. Y cuando una palabra de fe se suelta sobre alguien. Y esa persona la cree. Y la obedece. Se cumple lo que dijo el profeta. ¿Alguien alaba a Dios ahora? ¿Alguien alaba a Dios ahora? Lo mismo. Vemos a Jesús operando en este don de fe. Cuando le dijo a la higuera. Nunca jamás. Comerá nadie fruto de ti. Solo le declaró una palabra de fe. Una palabra en el espíritu. Nunca jamás comerá nadie fruto de ti. Y se fueron. Y usted sabe lo que pasó. Que al otro día Pedro se asombra. Le dice maestro. Pedro mira. La higuera que maldijiste se ha secado. ¿Y usted cree que Jesús lo sorprendió eso? Jesús sabía que se iba a secar. El que no sabía que se iba a secar era Pedro. Pero desde que Jesús soltó la palabra. Esa palabra se metió a la higuera. Se metió a sus raíces. Empezó a caminar por los árboles. Por las ramas. Empezó a secarla. Y al otro día por la mañana. Dice que se había secado. Desde la raíz. Eso vamos a hacer hoy aquí. Le vamos a hablar a la higuera. Ah, ah, ah. Dos, tres más. Dos, tres más. Necesito dos, tres más. Hoy le vamos a hablar a la higuera. Ah, tal vez que tú no entiendes lo que estoy profetizando. Lo que estoy profetizando. Es que todo lo que no te conviene. Que todo lo que te está haciendo la guerra. Que todo lo que no es te dio. Hoy tú le vas a hablar a ese problema. Hoy tú le vas a hablar a esa situación. Y Dios te dice. Se va a secar. Se va a secar. Alguien diga conmigo se va a secar. Ay, necesito que dos, tres más me ayuden. Alguien diga conmigo se va a secar. Dígalo se va a secar. Agárrale la mano a alguien y dígale. Lo que te está haciendo la guerra. Hoy se va a secar. Ay, 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 ay. Ay, siento, siento algo poderoso. Siento algo poderoso. Ay, ay, ay. Oigo la voz del Espíritu. De que aquí hay gente que tiene fe. Ay, escúchame, escúchame. Aquí hay gente que tienen el don de fe activado esta noche. Aquí hay gente que hoy le hablan al monte. Y el monte se va a mover. Se moverá. ¡Woo! Ay, 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 ay. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Hoy le vamos a hablar a la higuera. Yo puedo ver en el Espíritu. Gente activado en el don de fe hoy. Yes, yes. ¿Usted sabía que en la fe hay un don? Que el Espíritu Santo da el don de fe. Pablo habló en primera de Corintios capítulo 12. Y habla de que hay dones de fe. ¿Qué significa eso? Que hay una fe sobrenatural. Que cuando el Espíritu viene sobre ti. Se te activa algo adentro. Que dice a la duda. Apártate. Porque yo lo creo. ¡Woo! ¡Woo! Aplaude a Dios. Aplaude a Dios. ¿Alguien aplaude a Dios? ¡Woo! 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 Adore, aproveche. Aproveche que hay una unción. Aproveche que hay una unción de milagro esta noche. ¡Aprovecha! ¡Woo! ¡Woo! Escúcheme. Algo que me llama la atención en el ministerio de Jesús. Es que Jesús no tenía un parámetro fijo para sanar a los enfermos. Atiéndame. Algo que me muestra su ministerio escudriñando la vida de Jesús. Es que Él no tenía un parámetro fijo para sanar a los enfermos. Jesús utilizó distintas maneras para sanar a los enfermos. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Alguno solo le utilizó una palabra de fe para sanarlo. Sin tocarlo. Solo le hablaba. ¡Se sano! Está hecho. Conforme a tu fe está hecho. ¡Vete! Eso se lo dijo al centurión. Tu criado vive. Conforme a tu fe te sea hecho. Jesús no fue a la casa del centurión. Solo le dio ¿qué? Dígalo conmigo. Solo le dio ¿qué? La palabra. Hay milagros que solo te van a dar la palabra. Y usted como predicador tiene que creer esto. Que no siempre vas a tocar a los enfermos. Esta misma semana lo viví en Cotuí. El Señor me habló y me dijo hay una mujer que vino con quiste en los senos. Los que vieron ese video que ya está en la página de nuestra congregación. El Señor me dijo hay una mujer que la traje para sanarla de quiste en los senos. Yo no la toqué. Dije una palabra de fe. Y dije Dios te sana. Y esos quiste Dios lo seca. Y esos quiste desaparece. Pero ella dice que mientras yo soltaba la palabra sus senos se calentaron. Porque es que cuando se declara una palabra profética de fe. Esa palabra no se queda gravitando. Esa palabra va donde está el problema directamente. Cuando yo solté la palabra. A la mujer se le calentaron los senos. Ella dice que un fuerte fuego se le pegó en el pecho. Y cuando ella sintió ese fuego en el pecho. Empezó a buscarse lo quiste. Y había uno que era grande. Que ella podía parpárselo. Y ella dice que cuando ese fuego la tocó. Los quistes desaparecieron. Wow dale un aplauso a Dios. Hay momentos que tú no tendrás que tocar a los enfermos. Y eso lo hemos visto aquí cantidades de veces. Está aquí la iglesia. Ahí mismo en Cotú el Señor me dijo. Hay una persona que no ha pasado y está sana ya. Dilo. Dile que está sana. Hay una mujer que tiene problemas en la columna. Que ya está sana. Que pruebe. Hermano cuando se me activa ese don. Le dije hay una persona que vino con un problema en la columna. Que no se podía doblar. Ni podía brincar. Que Dios me está diciendo que ya está sana. Digo prueba que está hecho. Una señora como de 70 años se puso de pie. Y dijo soy yo. Digo venga suba. Y cuando sube a la plataforma. Le digo que usted no podía hacer. Dice yo no podía brincar. Digo pues brinque que usted está sana. Y empieza a brincar. Aleluya. Digo haga lo que usted no podía hacer. Porque el Señor me dijo que ya usted está sana. Cuando ese don se te activa hermano. Declara la palabra. Porque esos dones que operaban en Cristo. El mismo espíritu que tenía Jesús. Lo tenemos nosotros ahora. Oh gloria a Dios por ese grupo que lo está creyendo. Yo declaro que aquí habrán gente. Que van a sanar los enfermos. Solo con hablarle la palabra. No habrá necesidad de tocarlo. Porque cuando tú declares la palabra. Agárralo, agárralo. Cuando tú declares la palabra. Esa palabra de fe. Va a entrar en los enfermos. Y serán sanados. Aleluya. Recuerdo que estando en una iglesia. Le dije pasen los enfermos. Eso fue en Alemania. Mano y sin mentir. Le pasaron como 40 o 50 enfermos. Y yo dije Dios mío. Y ya tengo que entregar. Y tú estás enfermo. Y oí la voz del Espíritu Santo. Que me dijo déjame ayudarte. Yo dije ¿cómo así? Me dijo bueno. Que si tú empiezas a orar uno por uno. A ti te va a tomar un tiempo largo. Y me dijo déjame ayudarte. Le dije ¿cómo así? Me dijo tú declara la palabra. Y yo me encargo del resto. Mi alma te alaba. Alguien alaba la gloria de Dios. Alguien alaba la gloria de Dios. Aprendí. Que cuando tú dejas que Él te ayude. Tú va más suave. Es más veces que tú. Ni siquiera dices la enfermedad. Y Él sana. Por la palabra solo que tú desataste. Créame hermano. Que ese día yo vi milagros. Sin tocar a nadie. Pero no le estoy hablando de cinco. Ni seis milagros. No cantidades de enfermos. Fueron sanados. Solo porque desaté. La palabra de fe. Alguien está aquí. Y creo que eso Dios va a hacer contigo. Dios te está diciendo. Declara. 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 Declara mi palabra. Declara mi palabra. Porque ese don de fe. Se manifestó en Jesús. Le habló a los diez leprosos. Le habló a la mujer cananea. Le habló al criado del centurión. Y le habló a Lázaro. Jesús no entró a sacar a Lázaro de la tumba. Tampoco le dijo a los discípulos. Vayan y ayúdenlo. Sáquenlo. Jesús dijo. El poder que hay en mi boca. La fe que tengo es tan grande. Que a Lázaro no hay que ayudarlo. Ni siquiera ponerse de pie. Él va a resucitar. Él se va a parar. Él va a caminar. Y Él va a salir de la tumba. Lázaro. Ven fuera. Wow. Alguien aplauda a Dios. Alguien aplauda fuerte. Solo con la palabra hermano lo resucitó. ¿Dónde están los que están creyendo esto? Solo con qué? La palabra. Hay poder en tu palabra. Cuando tú hablas creyendo. Hay una activación a tu favor. Y Jesús dijo. Lázaro. Ven fuera. Aleluya. Pero a otro Jesús no le daba la palabra. A otro lo tocaba. O sea esto me enseña. Que no hay un parámetro fijo. Para hacer milagro. Solo tenemos que dejarnos dirigir. Por el Espíritu. Está aquí la iglesia. A otro Jesús le tocó. Como en el caso del leproso. Que está en Mateo capítulo 8. Versículo 2 y 3. Que un leproso se arrodilló ante Él. Y le dijo. Maestro si quieres. Puede limpiarme. Y dice que Jesús extendió su mano. Y le tocó. Diciendo quiero. Se limpio. Dale otro aplauso al Señor. Lo tocó. Y dice que al tocarlo. La lepra. Desapareció. Fíjate. A los 10 leprosos le dio la palabra. Pero a este le dijo. Quiero. Y lo tocó. Entonces eso es lo que me enseña a mí. Que aquí lo que hay que dejarse dirigir por el Espíritu. Lo mismo hizo con la suegra de Pedro. Dice que Jesús fue a la casa de Pedro. Y encontró a la suegra con fiebre en cama. Eso está en Mateo capítulo 8. Verso 14. Y dice que Jesús tocó su mano. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó. Y le servía. A la suegra de Pedro. La tocó. Levántate. Y dice que le tocó. Y la fiebre le dejó. Y ella se levantó. Y le servía. Entonces esto me enseña. Que Jesús no tenía un parámetro fijo. Para obrar sanidad. Está aquí. Otra enseñanza que quiero darte es. Que en algunos casos. Jesús hacía unos métodos. Que si lo hacemos ahora. Nos criticaría. Jesús a veces operaba en unos métodos. Que no eran como muy. No sé ni cómo decirlo. Pero dice. Que le llevaron un ciego. Aquí donde usted y yo leímos. Para que lo sanara. Y dice que le rogaron. Que lo tocase. Y dice en el capítulo 8. De Marcos. Verso 23. Que Jesús lo toma de la mano. Lo saca de la aldea. Porque creía. Porque quería hacer este milagro. Solo. Porque no quería hacerlo. Delante de la gente. Lo que yo puedo entender. Jesús lo toma de la mano. Lo saca de la aldea. Lo lleva fuera de la aldea. Y escupiendo. Tal vez por eso fue que lo sacó. Dijo si me ven escupiendo. Si esto es religioso. Me ven. Echando saliva. ¿Qué tú estás haciendo? Estoy escupiendo. ¿Y para qué? Para sanar al ciego. Y eso funciona. Funciona. Alaba a Dios aquí. Hermano aquí. Mire. Todavía Dios no me ha puesto a escupir a nadie. Yo no sé si a usted Dios lo ha puesto a escupir. Pero todavía el Espíritu Santo no me ha puesto a escupir a nadie. Pero esto funciona. Oye el Señor me decía. La saliva funciona también. Algo que me revelaba el Espíritu es que cada vez que Jesús usó saliva era porque iba a ser un milagro creativo. Jesús untó saliva en los ojos de este ciego dice que escupiendo oiga esto escupiendo en sus ojos. Yo entiendo que fue que untó saliva en las manos y se la puso en los ojos que no fue que le hizo. Gloria a Dios. Alaba la gloria de Dios. Pero yo siendo el ciego le dije no haz lo que tú quieras escúpeme. Haz lo que tú quieras pero que recobre la vista. Alaba la gloria de Dios. Hermanos a veces el Espíritu no pondrá a hacer cosas que parecen locuras pero funcionan. Lo importante es que sea Él que te está mandando a hacer la cosa. Porque escuché un evangelista que oyó el Espíritu Santo que le dijo quítate la corra y dale por la espalda. ¿Cómo? Y Él dijo Señor. Dijo dale un fuetazo por la espalda. Como Él conocía bien al Espíritu Santo se quitó la corra y le dijo al enfermo volteese. Él no sabía lo que era y cuando le hizo así. ¡Fuap! Que le dio ese fuetazo en la espalda. ¿Sabe qué pasó? Que la columna se le enderezó. Oye esto se trata de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Jesús guiado por el Espíritu dice que escupiendo en los ojos le puso saliva y luego le puso la mano encima y le preguntó que si veía algo. ¿Puedes ver? ¿Ves algo? Dice el verso 24. Él mirando dijo veo los hombres pero como árboles. Los veo que andan. Jesús entendió que faltaba volver a orar. Esto me enseña a mí que si hasta Jesús oró dos veces. Si no sanó vuelve y órale. Si a la primera vez te oraron y no te sanaste vuelve y pasa. Gloria a Dios. Porque hasta Jesús oró dos veces. Dice aquí verso 25. Que luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Volvió a orar por él. Y hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos claramente a todos. Él lo hace como Él quiere. Donde Él quiere. Y como Él quiere. ¿Está conmigo? Así que no hay parámetro para sanar a los enfermos hermano. Y te voy a decir algo. No critique los modos de operar de los hombres y mujeres de Dios. Déjalo tranquilo. No lo critique. No lo critique. ¿Alaba a Dios todavía? Porque el Señor utilizó saliva. Y utilizó la oración para sanar a este ciego. ¿Alaba a la gloria del Señor? Y en otra ocasión dice que le trajeron. Otra persona enferma. Eso está en Marcos capítulo 7 verso 32. Dice que le trajeron un soldo mudo. Un soldo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y dice que tomándole aparte. De la gente. Metió los dedos en sus orejas. Y escupiendo su lengua. Le dijo saca la lengua. Wow. Gloria a Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba a Dios. Escupiendo. Otra vez volvió a usar la saliva. El Señor tenía un terrible poder en esa saliva. Alaba a Dios. Yo no sé si el Señor me pondrá a escupir a alguien hoy. Alaba. Pero si te tengo que escupir para que te sane. Gloria a Dios. No me critique. ¿Usted se imagina que nosotros traigamos un predicador y le escupe a alguien en la boca? Lloviera en la crítica. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y escupiendo lo que está. Abre la boca. Alaba la gloria. Y más si lo hace ahora con este coronavirus. Ay santo. Alaba a Dios. Pero la Biblia me dice aquí hermano. Que Jesús le entró los dedos en la oreja. Y dice que escupiendo. Tocó su lengua. Jesús puso contacto. Su saliva. Con la saliva del enfermo. El hombre estaba tartamudo. Tú vas a hablar ahora. ¿Cómo vas a hablar? Cuando yo te escupa la lengua. Alaba la gloria de Dios. Alaba a Dios. Y luego que le escupió en la lengua. Dice levantando los ojos al cielo. Gimió. Y dijo. Éfata. Es decir. Sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos. Y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Alguien denle un aplauso a Dios. Lloro a Dios para que hoy haiga milagro. Que lo haga como Él quiere. Yo no voy a cuestionar al Espíritu Santo. De hecho le voy a decir algo. Tampoco voy a criticar la manera en que otros hombres y mujeres de Dios operan en los dones. Porque una vez me pasó una. De verdad hermano. Una vez me pasó una. Ya con esto voy a terminar. Que ese predicador dijo. Aquí va a caer una unción de risa. ¿De unción de qué? De risa. Hay gente que van a empezar a reír. Y a través de la risa Dios lo va a sanar. Yo dije. Dije yo nunca he visto eso. Hermano yo cuestioné al hombre de Dios. Inclusive dudé de lo que estaba hablando. Yo dije Dios mío. Yo nunca he visto eso. De que discusión de risa. Y que Dios va a sanar a través de la risa. Yo dije bueno. Como que se pasó ahí. El hecho es que el hombre desató la palabra. De repente empieza una mujer a reírse. Y en la forma que ella se estaba riendo. Provocaba risa. Porque la forma en que ella se reía. Me hizo reír. Escuche esto. Mire como es Dios. Un grupo de gente empezaron a reírse. Por la forma en que ella se estaba riendo. Cuando yo empecé a reírme de ella. Se me pegó la risa. Y empecé a ríe. Ríe. Y yo quería pararme. Y no podía. Y ríe. Y ríe. Dije no espérate. Y quería pararme y no podía. Digo bueno. Y trato de frenar la risa. Y no puedo. Dije coge ahí. Tú no estabas dudando. De la unción de la risa. Mire hermano. Se terminó el culto. Todavía me estaba riendo. Me monté en el vehículo. Ríéndome. Venía en el camino. Ya me dolía el estómago. Me dolía la espalda. Tuve que humillarme. Y decirle Dios. Perdóname. Tú te glorifica. Como tú quieras. Donde tú quieras. Como tú quieras. Perdóname Dios. 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 Mire. Vaya poniéndose de pie. Hasta que no me humillé. Y me arrepentí. Y le pedí perdón a Dios. Por haber dudado de su siervo. Y por haber cuestionado los dones del espíritu. Está aquí. Hasta que no me arrepentí. Dios no me quitó la risa. Sin mentirle. Yo duré como dos horas riéndome. Sin parar. Quería parar. Y no podía. Y esto era tan fuerte. Que hermano Dios. Sabe lo que estoy hablando. Todo el vientre me dolía. Usted sabe lo que usted dura. Como dos horas riéndose. Me dolían los pulmones. La espalda. Y queriendo parar. Y no podía. De ahí para adelante. Dije. Yo creo en la unción de la risa. Cuanto alaban a Dios. Cuanto alaban a Dios. Cuanto levantan la mano. Y dan gloria a Dios.